¡Cosa de la Política! ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meteré? ¿A dónde me meto yo? Le duele, duele saber que hoy lo está gozando en tus noches de locura ¿Cómo te pude perder? ¿Cómo duele? ¡Cosa Colombia! No te arrodilles, no pidas perdón, él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amaba, si no le importó, ahora que sufra, ay, ay, ay Hola amigos amigos de Londres, gracias por esperarnos, estamos aquí, nos vemos en el Low 2 esta noche Hola amigos desde París para decirles que todos los lunes los esperamos en Gaira.mart Este es parte de la cenal que tiene Colombia esta noche en la entrega de los premios brazos Le gusta que le baila prestao, que la coja de lao a lao Y que la pegue contra la pared, bien arrinconada, hasta trama Le gusta que le baila prestao, que la coja de lao a lao Y que le baile pero bienveniao hasta abajo